Como bien lo dice este vocalo, nos apuntemos. Oaxaca está de fiesta. Este domingo iniciaron de manera a formar las tradicionales fiestas de julio, mes de la guelaguetza. El gobernador Alejandro Muradino Josa inauguró las festividades de julio, mes de la guelaguetza, durante los cuales, anunció, se tiene proyectada la llegada de más de 130 mil visitantes y una derrama económica superior a los 300 millones de pesos. Bueno, pues de que podamos disfrutar primero en familia, agradecerle a todos los representantes de las ocho regiones, al Comité de Autenticidad y que claramente nos acompañen muchos turistas, empezando de nuestro estado, de México y del mundo. Las predicciones son alentadoras, más de 300 millones de derrama económica, ocupación hotelera al 100% en los fines de semana y durante todo el mes al 85%, más de 100 eventos culturales que podemos compartir, desde la parte gastronómica a la parte también cultural, con diferentes eventos, así que estamos muy entusiasmados. En la ceremonia efectuada en el Teatro Macedonio Alcalá, autoridades estatales y municipales entregaron el galardón de la guelaguetza, consistente en una pieza del maestro ceramista Adán Paredes, quienes han impulsado a la máxima fiesta de los oaxaqueños, en el caso de Silvia Alejandrina Márquez Medina, con las chinas oaxaqueñas, el cual lo recibió su hija Zaira Genoveva Altamirano Márquez, Margarita Toledo García, presidenta del Comité de Autenticidad, y la profesora Paulina Solizo Campo, creadora de la coreografía de la flor de piña, una de las más aplaudidas por el público asistente. Muratino Josa convocó también a un tequio para el próximo sábado 8 de julio, con la finalidad de quitar el grafiti de los muros del Centro Histórico de Oaxaca. Invitar este sábado a todos nuestros paisanos, por supuesto a los que vivimos en la ciudad de Oaxaca, y en todos lados, a que vengan a acompañarnos, a pintar nuestra ciudad, a limpiarla y a dejarla lista para estas fiestas, pero de manera permanente. Es un tequio, es propio de nosotros, y claramente el gobierno aportará todos los instrumentos para que lo podamos hacer, y claramente mi esposa y yo vamos a estar ahí encabezando los trabajos. En julio, las calles de Oaxaca se llenan de color, música y bailes tradicionales que llenan los sentidos de propios y visitantes. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.